Bueno, entonces lo que comentábamos, ayer estuvimos en el Visio viendo temas de diagrama de red y sabemos que podemos hacer organigramas, que ya podemos hacer en Word y demás alguna utilidad más que tenga, práctica, pues puede ser por ejemplo algo que seguramente alguna vez tengáis que hacer incluso viene bien en el diagrama de una red, podemos o necesitamos a lo mejor dibujar una vivienda o una empresa, entonces si ponéis aquí en la búsqueda, en la búsqueda ponéis plano te aparece la posibilidad de crear diferentes planos, incluso si fuera una empresa grande que tiene que interconectarse entre ella con diferentes cableados o wifi o lo que sea, pues podemos utilizar esto Bien, entonces vamos a utilizar por ejemplo, vamos a usar una sencillita, vamos a poner esta plano de vivienda, plano de vivienda, la vamos a crear y vais a ver que sencillo es crear un plano bueno, fijaros lo sencillo que puede ser, tenemos una sala en este caso puedo dibujar cuadrada, rectangular, como queráis y para tirar tabiques simplemente pues tengo aquí el pared, arrastro y suelto y voy extendiendo para extender, evidentemente desde la esquina o desde un vértice podemos movernos y extender la línea pero generalmente estamos hablando de ángulos rectos, 45 grados, entonces lo mejor es dejar la tecla mayúsculas apretada dejo la tecla mayúsculas apretada y es mucho más fácil hacer líneas rectas queremos hacer otro, lo unimos ahí y hacemos una línea recta hasta abajo vamos ahí una salita y a esa salita le vamos a poner una puerta fijaros, la puerta es simplemente arrastrar y soltar en la zona donde queremos luego con los puntos verdes es cuestión de hacerla un poquito más grande y ya queda abierta la pared con la puerta, como veis luego tenemos una puerta de entrada aquí a la vivienda estaríamos por aquí y vamos a colocar alguna ventana porque si no pues no entra el sol y se nos nubla la cárcel ventana, mire por aquí si no lo veis rápido podéis utilizar el buscador aquí, esta me vale mejor yo creo, o una abertura veis abertura, vamos a colocar abertura aquí en esta zona ya tenemos la ventana ahí colocada vale bueno vamos a colocarle otra pared por aquí otra pared, muy sencillito como veis y bueno pues creamos con otra puerta bien, pero fijaros ahora resulta que la puerta no me interesa que se abra así me interesa que se abra por otro lado un botón derecho tiene propiedades de invertir la abertura de la puerta de derecha a izquierda por ejemplo invertir hacia adentro ahí, invertir hacia adentro ahí ya me ha salido aquí ya coges y abres la puerta para este lado bueno aquí vamos a dejar un pequeño pequeño aseo entonces pues eso podéis ir buscando todo lo que queráis que en general viene iconos representando todo este tipo de elementos vale vamos aquí un baño podemos invertir vale es el baño ahí fijaros que sencillito es y vamos a ponerle un poco de ventilación porque si no la vamos a liar ahí abrimos la ventana así bueno bueno y así podríamos continuar todo lo que quisiéramos hasta llegar a un nivel de precisión la verdad que muy bueno podemos poner una ducha tenemos aquí una ducha rinconera pues eso colocar la ducha y así sucesivamente repito aquí ya pues tenéis posibilidades de todo una columna que hay una columna por aquí por el medio pues colocáis una columna una columna vamos a poner aquí ahí me he pasado a lo mejor pero bueno es un ejemplo que evidentemente entendéis rápidamente bueno lo único a comentar aquí a mayores básicamente sería por ejemplo como poder hacer que esta página sea un poco más normal que el tamaño que tiene la verdad que no es no es nada normal tendríamos en botón derecho sobre la página la posibilidad de ir a configurar página y desde ahí decirle que el tamaño de la página sería una 4 en vertical por ejemplo y fijaros aquí el tamaño de la hoja de antes era mucho más grande no me había fijado yo las medidas entonces bueno evidentemente nos hemos pasado lo que era el tamaño del folio pero eso lo podemos cambiar fácilmente y rápidamente bueno aquí la estoy liando no es tan fácil cambiarlo así ahora pero bueno es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y y lo acabas ajustando ah mira ahora no 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 se queda ahí muy mal bueno pero lo entendéis como funciona vale es cuestión de arreglarlo un poquito pero es fácil bueno dejando un poco al lado este ejemplo ya de cómo hacer un mapa de una casa un plano de una casa vamos a a ver cómo enlazar visio con excel vale esta es yo creo la herramienta la parte más desconocida pero más útil para llevar el mantenimiento de una gran empresa de acuerdo cómo se asocia un excel con información de equipos por ejemplo con un visio vale lo primero que vamos a hacer es un excel de manera sencilla y rápida con datos de diferentes equipos que tenemos vale tenemos el equipo equipo 1 equipo 20 tenemos de dirección 192 168 1 1 20 tenemos ubicación esto sería vamos a poner los títulos arriba nombre IP localización sala 1 bien evidentemente tenemos que guardar este archivo voy a guardar por ejemplo en el escritorio listado de equipos de empresa y vamos a abrir un documento visio nuevo vamos a dejar este de mapa que teníamos nuevo bueno va a ser de un mapa de red si va a ser un mapa de red entonces bueno vamos a buscar uno de estos más o menos nos da igual no vamos a hacerlo de cero porque si no vamos a poder tener algún programilla cual utilizamos diagrama detallado de red este diagrama detallado de red diagrama detallado de red una vez que tenemos el excel con los datos y tenemos nuestro visio preparado para hacer un diagrama de red lo que vamos a hacer es una importación de los datos de excel veis aquí en la ficha de datos hay importación rápida bueno vamos a hacer una importación personalizada por si acaso importación personalizada por si acaso tenemos que cambiar algún campo entonces decimos se pueden coger datos de diferentes orígenes como pueda ser access y tal pero bueno vamos a poner excel y buscamos el archivo excel que hemos cogido previamente o que hemos realizado previamente tenemos aquí listado de equipos empresa nos pide o nos dice que si de la hoja 1 le decimos que si de la hoja 1 y dejamos activado que la primera fila de datos contiene encabezado de columna que es como lo hicimos en el excel la primera columna la primera fila perdón colocamos el encabezado de la cruza vale incluimos todos los datos y activamos esto elegir como ah bueno perdón como identificar el identificador nos está pidiendo el identificador el identificador vale si el nombre es un nombre único evidentemente estoy en configurar la identificación único pues el nombre es un identificador único bueno tenemos entonces que en siguiente dato finalizamos y tenemos ya importado los datos los veis aquí ya están importados cuando tú colocas un equipo en nuestra red no por ejemplo la estación de trabajo la arrastro y bueno pues tengo ya este equipo bueno esto no significa que esté enlazado con esta información esta información simplemente está importada pero está ahí no está asociada a ningún objeto de nuestro diagrama vale entonces es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es arrastrar y soltar bueno de hecho no hace falta ni borrar ni tener el anterior arrastro y suelto los diferentes equipos ¿lo veis aquí cómo funciona? bueno eso es porque tienes que tener la estación de trabajo seleccionada si no me equivoco ¿vale? de acuerdo evidentemente ahora vemos que nos está viendo la información aquí sí que está asociado porque aquí aparece un vínculo ¿lo veis? este especie de símbolo de infinito o de cadenas eslabones ahí unidos es lo que indica que está enlazado con algún objeto de nuestro diagrama pero en el diagrama no se ve la información entonces esto ya lo hemos hecho el otro día con botón derecho le vamos a dar en datos estas son las opciones que tenemos que manejar cuáles son los datos de la forma y cómo los vamos a visualizar en este caso voy a darle mostrar gráficos de datos o editar perdón editar gráficos de datos vale por un lado tiene la localización derecha y arriba la IP y no está saliendo el nombre entonces vamos a colocar el campo nombre aquí lo vamos a colocar por ejemplo como texto aceptar y aplicar y aparece ya como veis el nombre del equipo vamos a comprobar el resto de datos la IP debería estar barra de progreso dice aquí no vamos a poner barra de texto la IP y para localización también en editar elemento vamos a colocarle localización como texto aceptamos y al finalizar veis que ya sale toda la información ahí no 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 Gracias por ver el video.